A consecuencia de una falla, dos cajeros ubicados en la zona centro de Guanajuato arrojaron billetes de 500 pesos. Mientras realizaban un recorrido de seguridad la mañana del domingo, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana escucharon la alarma de seguridad de la sucursal, por lo que su arribo fue inmediato. Al ingresar al banco, se encontraron con decenas de billetes de 500 pesos regados en el piso, por lo que procedieron a cordonar el área y solicitar la presencia de representantes del banco, quienes recopilaron el efectivo. Posterior al accidente, Bancomer decidió suspender el servicio en cajeros automáticos en toda la zona centro de Guanajuato, pues se registró otra expulsión de billetes en la sucursal de la Plaza Comercial Centro Max. En el segundo hecho, el cuentaviente que realizaba una operación bancaria se llevó parte del dinero regado, por lo que fue perseguido por la policía municipal.